Esta noche tenemos la visita especial en nuestro programa para presentarla a ella. Actualmente la mujer más bella del país, literal, pero no solo por su belleza física, sino por el intelecto que tiene, por la forma en que se desenvuelve y además acaba de ser elegida como la Miss Bolivia Universo 2020. Así nomás, señores. Completita. Además, después de 35 años, la hermosísima Ciudad de la Paz que ostenta esta corona va a estar muy orgulloso de verla aquí en este programa. Señoras y señores, aquí en The Narigón Show esta noche nos visita Lenka Neme. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué honor! ¡Mirá! ¡Qué belleza! ¡Mirá esa elegancia! ¡Bellísima! ¡Está hecha mano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda! ¡Qué linda la pasarela que tiene! ¡Lenka! ¡Ay, gracias! ¡Qué divina que estás, Lenka! Me siento nerviosa de volver a estar en este escenario, pero ahora... ¡Ay, aquí pasó todo! ¡Habes diferente! Aquí pasó todo, lo armaron, se hizo un escenario espectacular y podés regalarnos una pasarela ya que... ¡Pero por supuesto! ¡Aprendan, señoritas, miren! Señoras y señores, la Miss Bolivia Universo con nosotros en The Narigón Show. ¡Diosas! ¡Me muero! ¡Dejate de coler! ¡Vámonos a la parro, Nico! ¿Viste? ¿Viste la soltura que tiene? ¡No es que están solteros, vayan a la parro! ¡Me encanta porque es como que saben hacerla! ¡Mirá! ¡Está llena de cristianos! Y para que todos los hombres en este país me envidien, Lenka... ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vengo a ver si me sale! ¡Tres, dos, uno, va! ¡No! ¡Se queda feo! ¡Bravo! ¡Se queda feo, Lenka! Aquí soltamos. ¡Se pasaste, Ronico! ¡También queremos, Roni! ¡La pareja! ¡Vengan todos rapidito! ¡Acá, Lenka, adelante! Y todos atrás, todos atrás. Hacemos lo que haga Lenka, ¿ok? A ver, chicas, ordenense bien. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Mirá, mirá de recta! ¡Ey, no se vayan hasta allá! ¡Vamos, Lenka! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores!